Bueno, también esta es una de las gestiones desde la provincia de Buenos Aires, viendo todo lo que está pasando, que nuestro aumento realmente se lo comió la inflación, nuestro secretario general hizo esta canasta, gestionó con firmas grandes como para poder llegar a un buen precio, 23 productos de primera línea a sólo 207 pesos cada uno, al igual que con el tema de la carne, que son 10 kilos de carne de primera línea a 500 pesos. Esto es parte como para ayudar al compañero, al afiliado de nuestra organización para poder apalear tan difícil situación que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos distintos delegados en todos los estamentos públicos y ellos mismos ya informaron, pusimos la folletería, ellos se tienen que venir a escribir acá y hacer su pedido. No hay cupo para la cantidad de bolsas de alimentos que necesiten. ¿Cuándo está previsto que venga el camión para que puedan retirar? Y esta semana, porque ya hay muchos pedidos, entonces esta semana ya organizamos, en el día de hoy vamos a saber la fecha precisamente, cuándo van a venir para que ellos puedan retirarse a las bolsitas.